Hola, vamos a empezar una serie de videotutoriales al respecto de la aplicación Thinkable X que os va a permitir desarrollar sencillas aplicaciones tanto para Android como para IOS a través de una plataforma web que es relativamente bastante sencilla de utilizar. Se trata de una aplicación que está basada originalmente en App Inventor 2 pero que tiene algunas mejoras que hacen que las apps o el resultado final que podéis obtener con las apps son cualitativamente mejores en cuanto al aspecto que podéis llegar a conseguir con ellas también incluyen algunos componentes también novedosos y además sobre todo la principal ventaja que observo o aprecio para trabajar con Thinkable X es que es, ya digo, el mismo desarrollo que hacéis lo podéis compilar tanto para Android como para IOS ¿de acuerdo? Como contrapartida, la versión gratuita de esta aplicación os obliga a publicarlo siempre todos los proyectos que hagáis siempre que sean públicos ¿de acuerdo? pero es la única limitación apreciable que vais a ver ¿de acuerdo? Bueno, pues empezaremos creando una nueva aplicación ¿vale? y bueno, como el objetivo de este tutorial es simplemente hablaros sobre la interfaz pues vamos a llamarle User Interface ¿vale? para crear esta nueva aplicación ¿vale? Bien, mirad, este Thinkable X contiene, como podéis ver aquí, bueno, pues una serie de iconos que en principio de momento ahora mismo no vamos a empezar a explicarlos la parte importante es que tenemos aquí en nuestra aplicación User Interface tenemos una primera pantalla creada por defecto ¿de acuerdo? tendremos aquí una lista de componentes no visibles ¿de acuerdo? todo lo que pongamos aquí serán componentes visibles en principio ¿de acuerdo? y al mismo tiempo tendremos aquí también una lista con ficheros que podremos ir subiendo a nuestra aplicación como por ejemplo suelen ser imágenes, vídeos, sonidos, etcétera ¿vale? también tendremos aquí una lista con todas las diferentes fuentes de datos que iremos aplicando a nuestro proyecto ¿de acuerdo? de todo esto hablaremos poco a poco ¿vale? hoy nos centraremos un poco en saber dónde están las cosas y para qué sirven ¿de acuerdo? bien, por defecto como digo tenemos esta primera aplicación perdón esta primera ventana que veis aquí podemos crear más ventanas por ejemplo dándole al botón este de más de aquí en el que crearíamos una segunda ventana y si os dais cuenta tenemos ya Screen 1 y Screen 2 ¿de acuerdo? si queremos borrar simplemente pulsamos aquí y borramos podemos volver a crear de nuevo la ventana que acabamos de eliminar ¿vale? todo esto se puede hacer tantas veces como creamos convenientes el añadir ventanas o el borrar determinados elementos que veis aquí en la lista de los componentes ¿de acuerdo? bien, para añadir elementos a nuestras pantallas ¿vale? tenemos aquí una serie de un conjunto de elementos que están clasificados en diferentes categorías tenemos por un lado el User Interface que incluye elementos tales como botones etiquetas para mostrar determinados tipos de información entradas de texto que le pide al usuario que ponga pues por ejemplo un nombre listas que queremos mostrar o sencillamente pues para poder mostrar una página web tenemos aquí un conmutador el típico botón que solo puede conmutar entre el estado on y off tenemos un slider, es decir una barra deslizadora en la que podremos modificar o proporcionar valores entre un determinado rango tenemos una alerta que podemos generar tenemos un canvas, un canvas es un lienzo en el que podemos dibujar cosas sobre él especialmente pensado para hacer pequeños juegos tenemos incluso por ejemplo un loading icon que esto permite realmente mostrar la típica imagen de que está cargándose algo esto es especialmente útil cuando tenemos que hacer un proceso que tarda un tiempo ¿vale? para poder escoger una fecha en tanto en fecha como en hora para poder mostrar un pdf por ejemplo aquí tenemos un componente que nos va a poder mostrar diferente información de una tabla en forma de lista ¿vale? todo esto lo veremos este de aquí también es muy interesante porque lo va a hacer lo mismo pero en forma de grid en el que bueno pues vamos a tener tanto en uno como en otro pues una serie de información predefinida que nos va a permitir mostrar esta información que tenemos en la tabla y también pues por ejemplo un componente para valorar nuestra aplicación ¿vale? esto es una serie de elementos básicos que bueno pues poco a poco iremos viendo alguno de ellos en concreto que están dentro de la categoría user interface pero tenemos otros también muy importantes como por ejemplo los que están dentro de la categoría layout que nos van a permitir organizar los elementos dentro de nuestra pantalla esto lo veremos porque a priori parece poco intuitivo como colocar los diferentes elementos dentro de la pantalla pero gracias a todos estos elementos que veis aquí podremos hacerlo por ejemplo tenemos un primer elemento que lo que nos va a hacer es la típica barra que aparecerá aquí arriba del todo para navegar entre diferentes pantallas si queremos o tenemos múltiples pantallas podemos ir cambiando con una barra que nos aparecerá aquí arriba en la que iremos cambiando las diferentes pantallas de forma automática gracias a este navegador ¿vale? es el top tab navigator lo mismo tenemos para la parte de aquí de abajo del todo ¿de acuerdo? de forma que de forma elegante aparecerá una serie de nombres y coros en las que nos permitirán identificar las diferentes pantallas que tengamos en nuestra aplicación e ir cambiando de una a otra tenemos un stack navigator esta lo que hace es que nos va a permitir ir cambiando de pantallas conforme vayamos cambiando de pantallas pero recordará cuál es la última pantalla que hemos navegado y típicamente la utilizaremos para poner un botón aquí con una flecha hacia atrás en la que podremos volver a la última pantalla que habíamos estado ¿vale? esta de aquí lo que nos va a permitir es mostrar aquí una especie de menú con las diferentes pantallas si hacemos con el dedo desde aquí desde la izquierda hacia la derecha pues nos mostrará este menú y con el menú pues podremos seleccionar a qué pantalla queremos saltar también por ejemplo ¿vale? esto es para crear una nueva pantalla ¿de acuerdo? igual que hemos hecho aquí podemos simplemente añadir una nueva pantalla pues por ejemplo la añadimos aquí ¿vale? ya tenemos tres pantallas exactamente igual que habíamos hecho aquí ¿de acuerdo? y estas dos de aquí son importantes porque son contenedores de forma que lo que hacen es que o lo que permiten es contener otros elementos ya sean de user interface ya sean de cualquier tipo en general ¿vale? que nos van a permitir colocar estos elementos en una fila por eso aparece row es decir todos los elementos irían uno detrás de otro en la misma fila o nos aparecerían en forma columna es decir uno encima de otro ¿de acuerdo? estos elementos nos van a o estos dos contenedores nos van a permitir organizar los elementos que tengamos en nuestra pantalla conforme iremos viendo ¿de acuerdo? bien vale pues dicho esto tenemos el user interface como he dicho y el layout ¿vale? vamos a pasar a la siguiente categoría que sería voice bien bueno pues aquí tenemos algunos elementos reconocibles como por ejemplo reproducir un sonido esto se trata de un componente no visible es decir no es algo que aparezca en la pantalla que el usuario final verá en la aplicación sino que es un elemento que aparecerá y aparecerá aquí como invisible components ¿de acuerdo? que podemos agregar aquí y nos aparece lo veis aquí también ¿de acuerdo? aparece tanto aquí como aquí ¿de acuerdo? de forma que nos permite agregar por ejemplo en este caso porque era la pantalla 3 la que teníamos activa un componente que nos permitirá reproducir un sonido ¿de acuerdo? bien podemos borrarlo o no eso conforme queramos ¿de acuerdo? conforme lo que queramos hacer bien si queremos hacerlo o añadirlo en la pantalla 1 tendríamos que haber hecho esto pero sobre la pantalla 1 no sobre la pantalla 3 que era la que teníamos activada ¿vale? o sea ahora mismo tenemos la pantalla 1 podemos agregarlo y nos aparecerán estos visible components aquí en la pantalla 1 ¿vale? pero de todas formas estos invisible components están compartidos por todas las pantallas con lo que al final lo mismo lo mismo nos da ¿de acuerdo? una cosa que otra bien todo esto lo hago para que tengáis un poquito para que sepáis cómo funciona ¿de acuerdo? bien voy a borrarlo porque tampoco lo voy a utilizar ahora de momento ¿vale? bien luego tenemos aquí unos componentes interesantes por ejemplo este de aquí leerá un texto o lee un texto y lo permite reproducir un audio de forma que bueno pues podemos seleccionar un determinado idioma y aparecerá una voz que leerá ese texto o este componente aquí que lo que permitirá será hablarle a vuestra aplicación y os reconocerá lo que habéis dicho y os lo pondrá en un texto ¿vale? sería el componente justo contrario este de aquí para para poder hacer una traducción este de aquí no lo vamos a usar no lo vamos a ver y este de aquí sería para si queremos guardar un audio o algo ¿vale? bien luego tenemos otros componentes como por ejemplo en este caso bastante útiles como por ejemplo para añadir una imagen ¿de acuerdo? a vuestra pantalla ¿de acuerdo? si queremos mostrar una imagen determinada o si queremos acceder a la galería de fotos de nuestro teléfono móvil o tableta si queremos acceder a la cámara de nuestro teléfono si queremos leer un código de barras o si queremos reconocer una cierta imagen o generar una imagen animada si queremos reproducir un vídeo ¿vale? este sería para reproducir un vídeo o este sería para grabar un vídeo ¿de acuerdo? bien todo esto serían elementos que tienen que ver en general con la imagen o los vídeos que podamos tener en nuestras aplicaciones ¿de acuerdo? voy a ir cerrando para que vayamos viendo todas las opciones bien ahora entraríamos en la categoría de datos aquí tenemos la opción de tener una una pequeña vamos a decirlo así base de datos en la que podemos almacenar cierta información en esta base de datos cosas que queremos que cuando cerremos la app y volvamos a abrir la app se queden grabadas como por ejemplo los típicos ajustes pero como más adelante veremos esto se puede hacer ya hoy en día con las propias variables de forma que las propias variables se pueden quedar guardadas de forma persistente es decir para diferentes usos de esta aplicación ¿de acuerdo? con lo que esto ha dejado de tener tanto uso ya hoy en día esta de aquí sí que es interesante porque nos va a permitir tener una tabla con una información que queremos utilizar en otros componentes como por ejemplo el que había mencionado anteriormente los Data Viewer List y los Data Viewer Grid estos dos de aquí pueden estar o pueden utilizar una pequeña tabla local que tiene guardada la propia aplicación para poder almacenar cierta información todo esto lo veremos y tenemos otros componentes que nos van a permitir acceder a tablas de información de diferente forma ¿vale? que están en servidores remotos no están en la propia app sino que pertenecen a otros servidores remotos como por ejemplo Air Table aquí como veis ¿vale? todo esto si lo vemos ya se verá más adelante ¿de acuerdo? tenemos también la opción por ejemplo para tener un mapa poder visualizar un mapa y para poder localizar el dispositivo con el GPS y por tanto obtener la información de esto del dispositivo GPS ¿de acuerdo? luego podemos acceder de forma sencilla también bueno todo esto de aquí este sería por ejemplo claramente un componente no visual todo esto de aquí serían componentes no visuales claramente ¿vale? todo esto de aquí se añadirían pues al añadirlos se aparecen aquí en este caso como invisible components ¿de acuerdo? bien podemos también por ejemplo componentes que no serán visibles y que utilizaremos seguramente muchas de las apps que vayamos a o los ejemplos que vayamos a mostrar como por ejemplo un temporizador esto lo que nos permite es cada cierto tiempo llamar a una parte de un código por ejemplo puede ser interesante para apretamos un botón y queremos esperar cinco segundos y que a los cinco segundos haga algo pues esto lo podemos hacer con un temporizador podemos obtener información del acelerómetro y del giróscopo del móvil el acelerómetro es el que nos va a permitir medir por ejemplo las diferentes aceleraciones los movimientos que podamos aplicarle al móvil como por ejemplo incluso una vibración si lo movemos bruscamente podremos detectarlo con el acelerómetro el giróscopo nos va a permitir saber la orientación que tiene nuestro móvil ¿de acuerdo? con una serie de ángulos en tres dimensiones todo esto lógicamente si el móvil lo incorpora pero hoy en día prácticamente todos los móviles o tabletas lo incorporan ¿de acuerdo? magnetómetro nos permitirá saber cuál es la orientación también pero en este caso basada en el campo magnético terrestre ¿de acuerdo? es otra forma de poder medirlo o este componente de aquí que nos va a permitir comunicarnos con dispositivos exteriores a través de bluetooth en concreto bluetooth low energy ¿de acuerdo? esto también lo veremos bien tiene también otra serie de componentes como por ejemplo compartir cierta información por redes sociales o poner una notificación la típica notificación que aparece arriba del todo del teléfono móvil o la tableta en la que queremos avisar al usuario de algo que ha ocurrido ¿de acuerdo? y bueno pues el resto de componentes tampoco que tienen ya mucho más interés ¿de acuerdo? bien vamos a seguir analizando qué es lo que tenemos que aquí hacer para poder empezar a trabajar con Zonkable bien mirar cada componente por ejemplo voy a añadir un botón a mi pantalla ¿vale? a la pantalla 1 aquí lo tengo ¿de acuerdo? fijaos bien yo tengo la pantalla 1 y de forma indentada es decir como si fuera una estructura de carpetas y ficheros tenemos dentro de la pantalla 1 el componente button 1 que es el que aparece aquí ¿de acuerdo? yo puedo añadir una etiqueta 1 y lo puedo hacer o directamente soltándolo aquí o lo puedo hacer soltándolo aquí dentro de este árbol que veis aquí fijaos yo puedo dentro de la pantalla 1 arrastrarlo arriba de button 1 o debajo entonces si lo pongo debajo aparece debajo si creo una nueva y lo pongo arriba ahí como veis aparecerá justo arriba otra etiqueta ¿de acuerdo? entonces el orden en el que aparecen las cosas tiene que ver con el orden en el que están aquí añadidas entonces yo siempre puedo reordenarlas y puedo recolocar las cosas conforme a mi me convenga por defecto las pantallas todos los componentes que vayan añadiendo los harán de forma vertical como estáis viendo ¿de acuerdo? de forma que añadir a uno el otro y el otro entonces ¿cómo podemos añadir por ejemplo algo justo aquí delante de este botón? pues muy sencillo tenemos que añadir un o sea tenemos que añadir perdón aquí eso es un elemento del tipo fila ¿de acuerdo? de forma que añadiríamos un elemento de tipo fila en esta posición el botón lo añadiremos dentro fijaos y para añadir dentro fijaos como cambia la raya roja de estar horizontal a estar aquí justo vertical cuando lo movemos justo encima de row 1 entonces esto hará que se meta dentro veis que el botón ha aparecido dentro ¿de acuerdo? ahora todas las cosas que yo pongo aquí dentro de este contenedor estarán organizadas en forma de fila por tanto si yo añado otra etiqueta aquí dentro lo primero que hará será colocarla justo delante como queríamos del botón ¿de acuerdo? fijaos que al añadir este contenedor de fila este contenedor en fila me ha o ha hecho que estas etiquetas se suban hacia arriba el motivo es que todos estos elementos tienen una serie de propiedades que ahora veremos ¿de acuerdo? y en concreto los contenedores por defecto tratan de rellenar el máximo espacio posible por eso esto ha ocupado todo el espacio de la pantalla posible excepto lo que le han dejado o lo que necesitan estas dos etiquetas ¿de acuerdo? si queremos que estas dos etiquetas ocupen todo el espacio posible y que este ocupe lo mínimo posible tendremos que modificar algunas de sus propiedades por ejemplo en este caso si queremos que estas dos etiquetas ocupen el máximo posible pues tendríamos que añadir un contenedor de nuevo en este caso lo haremos columna porque las dos etiquetas están en modo columna entonces añadimos un contenedor de momento este contenedor está vacío podemos coger la etiqueta y arrastrarla aquí dentro y la etiqueta arrastrarla aquí dentro que es lo mismo que si las hubiéramos arrastrado desde aquí ¿vale? ahora tenemos un contenedor columna que contiene estas dos etiquetas y un contenedor fila que contiene a esta etiqueta y a este botón ¿de acuerdo? y como he dicho los componentes tienen diferentes propiedades y de estas propiedades vamos a hablar ahora fijaos cada vez que seleccionamos un componente aquí aquí en esta zona de esta ventana nos modifica las propiedades que tiene cada uno de estos componentes entonces fijaos si yo selecciono el componente columna tiene una serie de propiedades si yo selecciono la propia pantalla uno tiene una serie de propiedades si le selecciono la etiqueta tiene otras propiedades entonces cada componente tiene las suyas propias y tenemos que conocer de cada uno de estos componentes cuáles son las propiedades más interesantes a modificar bien por lo general muchos de ellos tendrán propiedades comunes pero otras serán específicas de ese componente como digo entonces por ejemplo empecemos por la pantalla la pantalla aquí tenemos una opción de poder cambiar el nombre de la pantalla y entonces poner algo que sea más significativo para nosotros por ejemplo inicio ¿de acuerdo? ahora como veis el nombre de esta pantalla pasa a ser inicio aquí vamos a poner pues por ejemplo hola y aquí le podemos poner o renombrar esta etiqueta si fuera importante para nosotros por ejemplo para etiqueta hola ¿vale? y a esta otra podemos renombrarla con etiqueta mundo entonces aquí pondríamos el texto que queremos que aparezca mundo ¿de acuerdo? bien ya tenemos estas dos etiquetas que tienen estos nombres estos nombres serán importantes porque luego a la hora de poder generar código sobre ellas trataremos de poner nombres que sean significativos importantes y que nosotros entendamos para cada uno de estos componentes para que si el código sea lo más fácil de entender ¿de acuerdo? bien de momento simplemente hemos escrito un texto hola y mundo como digo pues por ejemplo estas columnas o estos contenedores de columna y en fila normalmente no suele ser importante renombrarlos porque si es algo que no vamos a modificar en código pues de normal no lo no lo modificaremos pero mirad por ejemplo aquí hay unas propiedades importantes que son la altura y la amplitud de la anchura ¿vale? de forma que por defecto este en altura está puesto para que ponga fill container tiene diferentes opciones aquí una es fit contents fill container otra es establecer un tamaño relativo de la pantalla y otro es poner un tamaño fijo en píxeles normalmente o en porcentaje ¿vale? entonces ahora por defecto está puesto aquí con fit contents fill container y entonces voy a explicar qué consiste esto si yo pongo fit contents el contenido que tiene ahora mismo este contenedor son dos etiquetas y por tanto se modifica el tamaño para que se ajuste a ese contenido y sólo ocupa esto de aquí esto puede ser interesante pues por ejemplo si queremos mostrar pues aquí un título aquí un botoncito de algún tipo aquí otros botones o algunos iconos o lo que sea y hacer una especie de barra de menú o algo que queramos hacer en el que el tamaño sea justo pues un poco pues lo que hayamos puesto aquí arriba ¿vale? si por el contrario queremos que ocupe el máximo tendremos que poner fill container de forma que tratará de en altura rellenar el máximo posible esto mismo ocurre también para la amplitud aquí en este caso bueno pues si pusiéramos esto de aquí ocuparía esto ¿vale? pero aquí parece que tenga sentido que ocupe todo esto de aquí ¿de acuerdo? bien habíamos dicho que queríamos que esto ocupara realmente todo la pantalla sin embargo como tenemos este otro contenedor aquí ¿vale? ahora mismo se están distribuyendo distribuyendo la mitad y la mitad de la pantalla entre estos dos contenedores de forma que en este otro contenedor lo que vamos a hacer es ponerle fit contents y este sí que ocupará mucho menos y hará que el otro amplíe al máximo ¿lo veis? bien por ejemplo también tenemos la opción de poner en esta etiqueta pulsa sobre el botón ¿de acuerdo? ya tenemos esa información y aquí botón ¿vale? bien son algunas de los algunas de las propiedades que estamos modificando ¿de acuerdo? bien entonces ahora mismo lo que ya tenemos es organizado nuestra aplicación para pues porque hemos querido aquí poner estas dos etiquetas pulsar sobre el botón y entonces aquí tendremos la única acción que puede hacer el usuario ahora mismo será pulsar sobre este botón ¿de acuerdo? bien vamos a seguir viendo o analizando algunas de las propiedades por ejemplo en los contenedores podemos querer que tengan diferentes o que estén posicionados en diferentes lugares entonces si yo pongo aquí por ejemplo en la disposición horizontal que quiero que esté a la izquierda esto se irá a la izquierda sin embargo si yo quiero que este botón se vaya a la derecha no puedo hacer estas dos cosas a la vez entonces por ejemplo un truco sería añadir otro componente aquí en medio otro contenedor aquí en medio que me permita sencillamente por ejemplo desplazar uno con respecto al otro entonces al poner este componente de aquí no se verá nada ¿de acuerdo? de forma que al final como tiene la propiedad por defecto fill container lo que tratará será de rellenar al máximo el contenedor de este otro contenedor de aquí ¿vale? de forma que bueno pues tengamos la etiqueta el contenedor que está tratando de rellenar al máximo y el botón que queremos pulsar ¿de acuerdo? bien pues con todo esto en principio más o menos hemos sido capaces de organizar algunas de las propiedades ¿vale? más adelante hablaremos de los aspectos estéticos que queremos que tenga nuestra aplicación pero de momento sin introducir nada más cerramos este primer vídeo muchas gracias gracias